1 acelera 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 vamos vamos para el otro lado nos quedamos ya no pudimos subir pero es una cuesta muy complicada llegó el rescate no pero ya lo va a acomodar jajajaja parógrafo ya hizo un pelón ahí en ese palo es por la fuerza me puso la punta ahí por el otro lado espérenme y seguimos seguimos con esto esto se nos está poniendo bien batalloso se está jalando bien bien acelere acelera 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 vamos vamos para el otro lado enrolla el volante para el otro lado para el otro lado dale 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 vamos vamos ya casi ya casi ya casi gente ya casi vamos 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 nos vamos y salió pero si con el winch apenas se podemos pudimos subir de 12 mil libras el winch y a puras penas y a puras penas pero ahí estamos y seguimos un consejo un consejo para los principiantes no se vengan solos para estos lugares o tampoco se vengan sin cuando vengan con alguien más no se vengan sin lazos o alguien que traiga un winch eso es lo más recomendable porque sin esas cosas no se puede venir aquí porque no se sabe lo que es lo que puede pasar la única manera que lo pudimos sacar fue topando la defensa del carro este a un palo porque si no se lo llevaba como lo dejó no ya ni para adelante ni para atrás le va a dar ahí ya no sale ya para ningún lado no 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 se va a desarmar esperate ya no sale no sale ya no lo vamos a tener que jalar porque es que se metió la llanta de adelante allá en el hoyo y esta quedó levantada esa no esta tocando ya ahí es imposible que salga como se quedó la llanta esta vamos a ver como se ve hay como quedó no cuando va a salir de ahí para adelante no se brinque y para atrás imposible que esta llanta se brinque ese otro porque la del otro lado nos está topando está por el aire si ahorita lo ahorita toca sacarlo se que se quedó por el aire si vamos a ver si lo podemos sacar entonces gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!